Felicitar verdaderamente al ABT, porque estas son medidas valientes que están tomadas para reactivar la economía del sector forestal. Una economía que ha estado golpeada por más de 14 años. Felicitar el trabajo de ABT, la verdad que en este poco tiempo ha demostrado toda la capacidad que tiene para poder mitigar todos los problemas existentes en el rubro forestal. Ya vemos la medida de ABT Digital, una plataforma que nos permite, puede ser eficiente, tener los resultados y generar productividad inmediata en todo el rubro forestal. Hoy en día importante para todo el sector forestal, hemos lanzado un paquete de medidas para reactivar la economía del país. Con estas medidas, ya lo decía el Presidente de la Cámara, vamos a proteger 90.000 familias directamente que viven del sector, pero 180.000 que es el efecto multiplicador. Vamos a ratificar en tres elementos fundamentales. Primero, cuando hablamos de la ABT Digital, estamos hablando de reactivación económica porque le estamos permitiendo a nuestro sector forestal gozar de la fe pública. No quiere decir que no lo vamos a fiscalizar. Segundo, estamos buscando de que aquellas personas que han tenido muchos problemas para poder desarrollar sus actividades, y mucho más aún cuando llevamos prácticamente 100 días de pandemia, puedan acceder a seguir trabajando y no pierdan su fuente de trabajo. Por eso estamos haciendo un plan de pago. La otra medida son las ampliaciones de los planes de manejo para que la gente no tenga la dificultad de acceder a las oficinas o cumplir con toda una serie de trámites administrativos. Y le vamos a dar un plazo prudencial mientras dure la pandemia para que se adecúe a la norma. Estamos buscando, al igual que ampliar las especies, nueva forma de que nuestros hermanos pequeños campesinos, indígenas, como la Gran Nación Chimán, podamos sacarle provecho a especies que antes no se les sacaban. Hoy en día, con esta medida del palo balsa, que se va a aplicar en la zona de San Borja, de todo el territorio de la Nación Chimán, del norte cruceño, vamos a abrirle un nuevo mercado a cientos de familias de bajos recursos que van a tener un medio de subsistencia para por lo menos tener algo de cómo vivir dignamente, sin extender la mano, trabajando, fruto de lo que está en su territorio.